Y hoy vuelvo a recordar a la mujer La que me dio la vida Y no sé qué voy a hacer Si un día ella me falta Si un día me falta Madre, gracias por siempre cuidarme Madre, gracias por nunca abandonarme Madre, gracias por siempre soportarme Madre, gracias por siempre cuidarme Madre, gracias por nunca abandonarme Madre, gracias por siempre soportarme Siempre cuidarme Madre, hoy quiero decirte lo mucho que te amo Estoy agradecido por ayudarme en todo mi camino Eres la luz que alumbra mi destino Y no quiero que un día sufras por mi culpa Perdona madre mía por las veces que he fallado No quiero hacerte daño desde pequeño Tú me has protegido Cuando di los primeros pasos Tú estuviste ahí Y ahora que estoy grande y ahora que estoy grande no estoy ahí Pero eso no quiere decir que yo no te ame Dios es muy grande por regalarme a ti como madre Y estoy arrepentido porque de una chica yo me enamoré Y por esa chica yo te ignoré cuando me castigabas Madre, gracias por siempre cuidarme Madre, gracias por acompañarme Madre, gracias por nunca abandonarme Y gracias por siempre soportarme Madre, gracias por siempre cuidarme Madre, gracias por acompañarme Madre, gracias por nunca abandonarme Y gracias porque tú me soportas Gracias por cuidarme de noche y de día Gracias por siempre ser mi compañía Madre, yo sé lo mucho que tú sufriste Lo mucho que lloraste por todos los problemas que tú aguantaste Y todo por creer en un tal cupido Dejándote a ti y a todos mis amigos Yo solo pido que estés en todo mi camino Estoy bendecido Dios me regaló dos buenas madres Una en la tierra y la otra en el cielo Y las dos, yo las amo mucho Es el 10 de mayo Claro, es tu día Muchas felicidades por ser nuestra madre Y hablo por todos mis hermanos Gracias mamá Madre, gracias por acompañarme Madre, gracias por siempre cuidarme Madre, gracias por nunca abandonarme Madre, gracias por siempre soportarme Madre, gracias por nunca abandonarme Madre, gracias por acompañarme Madre, gracias por siempre cuidarme Gracias madre, porque solo tú puedes soportarme Sampler, Sampler Beats Sampler Beats Sampler Beats La sonita Oz junto a Letwin River En el álbum Madrecita Para todas ustedes, Madrecitas